que creen mis amigos seguimos de pata de perro aquí en el pueblo mágico de tapijulapa pero ahora nos recomendaron un restaurante que se llama mariquita donde podemos probar el delicioso pochul y una bebida llamada carambola pero vamos a ver de qué se tratan este platillo y esta rica bebida muy típicas de acá de tapijulapa pero si nunca has probado el delicioso pichul y nunca has tomado la rica agua de carambola ven acompáñanos a ver este vídeo así es de que nos van a dar una breve explicación de qué se trata lo que hacen aquí en este magnífico restaurante vámonos y estamos aquí en tapijulapa pueblo mágico de tabasco en tapijulapa Ok amigos, nos encontramos en el restaurante Mariquitas Ahorita vamos a comer un platillo Típico de la región, pero nuestra amiga ¿Cómo se llama? Lisbeth Nos va a decir de que está hecho Este deliciosos platillo y como se llama Adelante Lisbeth Este es el pichul, es lo tradicional de aquí de Tapijulapa Eso lleva una capa de frijol frito Carne al gusto, puede ser cochinita o res También puede llevar de las dos, mitad y mitad Lleva rodajas de tomate, cebolla Espolvoreada de queso, cilantro y aguacate Perfecto, ¿y este platillo es típico de acá de Tapijulapa? Sí, es lo típico Ok, y en algunas palabras le quieras decir a la gente Que vengan a comer al restaurante ¿Cómo se llama? ¿De dónde se encuentra? ¿O invita a la gente que vengan a probar? Pues yo les recomiendo muchísimo La verdad está muy bueno Nos encontramos en Tapijulapa Y el restaurante se llama Mariquita Nos encontramos frente al parque Perfecto, entonces como pudieron escuchar A nuestra amiga Deben de venir a probar el pichul Está, se ve, delicioso Ahorita lo vamos a probar con una salsita Que es de chile de árbol Chile machito Chile machito, ¿y este de acá? Es salsa de tomate Salsa de tomate, ok Y lo vamos a acompañar con una bebida que se llama Carambola Carambola La verdad está sabrosísima Se la recomendamos Y vengan al restaurante Mariquita Lo primero que tienen que hacer es pasar Para comerte un delicioso pichul Para agarrar energía y recorrer el hermoso pueblo mágico Ahora unas palabras para que invites a la gente Que venga a disfrutar de este platillo Pues Les invito a que vengan La verdad Hay muy buen servicio No se van a arrepentir de probar el pichul Que la verdad está riquísimo Ok, aparte del pichul ¿Qué otro platillo recomiendas de aquí de este restaurante? Tenemos el mone de cerdo Que es similar a un tamal Solo que no es de masa Es envuelta en hoja de hierba santa Otros la conocen como momo Viene acompañada con frijolito Arroz, totofu y platanos lito Perfecto, entonces ya escuchamos a nuestra compañera Deben de venir a probar estos deliciosos platillos No se van a arrepentir Y obviamente de preferencia Y el mejor lugar para probar Estos sabrosos y platillos típicos de la región Es en el restaurante Mariquita, ¿cierto? Así es Bueno, los esperamos aquí en Tapiculapa Pueblo Mágico de Tabasco No se arrepentirán y van a conocer Este hermoso paisaje El cual nos encontramos a un lado del río ¿Este es el río? Sí, el río Matal Río Amatal Y vean la naturaleza Que van a pasar de maravilla Y sobre todo Con un clima fresquecito Lluvioso De lo mejor ¡Los esperamos! Y recuerda Conoce, viaja, disfruta, aprende, respeta Y diviértete a donde quiera que vayas Siempre hay algo nuevo que aprender Ese consejo te doy Porque tu amigo Monty Puck soy Y nos vemos en el próximo video Las aventuras de Monty ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!